Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video conmigo. Gracias por estar aquí nuevamente, se los agradezco mucho. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros, gracias a Dios, nos encontramos muy bien. Bueno, hoy les traigo un haul de las cosas que he ido comprando en DJ Maxx, en Hoes Food. ¡Ay, porque siempre me equivoco! No es Hoes Food, porque esa es una tienda a donde yo suelo ir a comprar cosas como jugos, carnes, una tienda de cosas orgánicas. Y siempre, regularmente me confundo con esta tienda a la tienda de HomeGoods, que es una tienda donde hay muchas cosas de decoración para casas. Entonces, esas dos tiendas me confunden un poquito, pero es HomeGoods. Unas cosas que he comprado y la razón por las que me ha motivado a comprarlo ha sido TikTok, ya que he visto muchas cosas ahí de organización que poco a poco me van enamorando. Todo lo que tenga que ver con organización. Y estas cosas que he comprado es para eso, para organizar. Y ya sabrán, ahorita que yo les enseñe las cosas, sabrán qué video voy a hacer después de este. Y pues, como les digo, he ido amando la organización. Estoy viendo esta nueva técnica que se llama el método con Mari. Me ha encantado, me ha gustado y realmente lo quiero aplicar en toda mi casa, porque es más fácil organizar. Cuando tienes organizadores, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a enseñarles esas cosas. Pero antes, quiero enseñarles algo. Si ustedes se acuerdan de los Vlogmas, bueno, nosotros queríamos decorar el árbol en familia. Y mandamos a traer unas pijamas iguales para nosotros. Pero resulta que iba a llegar hasta el 14 de febrero. En fin, llegó como unos 8 días antes, cuando ya se habían terminado los Vlogmas y nunca pudimos hacer ese video. Pero, junto con ustedes, les voy a enseñar las pijamas que nos vamos a pedir. Me imagino que este era para ya, ¿no? Para ya, que nunca se los cocine. Y por aquí, creo que este es el de Arlet. El mío. Que es pequeño. Y este es el de mi esposo. Mire, qué bonito. Pero, ya nunca pudimos grabar ese video. Comienzo con estas toallitas de microfibra que sirven para limpiar y para secar también. Son de bambú. Esta la compré en TJ Maxx por $4.99. Y se ven así. Se las recomiendo mucho para limpiar toallitas de microfibra. Esto me encantó porque se puede reusar. Son cosas que cuando vamos al supermercado podemos meter aquí las cosas que vayamos comprando. Ya sea limón, jitomate, cebolla o lo que sea. Para ya no utilizar plástico. Y ayudar al medio ambiente. Puedes utilizar para varias cosas. Ya sea para poner frutas, vegetales. O cuando te vas de viaje y quieres poner algo por aquí. Juguetes y mucho más. Bueno, depende de nosotros, ¿verdad? Que querramos poner allí. Son tres paquetes. Y así es como se mira. Son de algo. Dice, di no al plástico. A ver si lo pueden ver. Dice, di no al plástico. Haz la diferencia. Hace unos meses atrás, yo he tratado de ya no usar mucho plástico. Ya que pues le hacemos daño al medio ambiente. Y tenemos que pensar en nuestros hijos, en nosotros también. De qué planeta queremos dejar a nuestros hijos. Y por eso debemos de hacer la diferencia. Empezar a no usar bolsas. Empezar a no usar globos para fiestas. Que eso se ve todo hermoso. Pero si se dan cuenta, al final es un daño a la naturaleza. Y pues tenemos que cambiar eso. Me costó $4.99 en TJ Maxx. No sé si ya lo he dicho. Y aquí lo puedes ajustar. Los utilizadores que he visto en TikTok para los refrigeradores. Ya sabrán qué videos voy a hacer después de esto. Sí, así es. Voy a hacer organizando mi refrigerador con el método con Mari. Y les quiero enseñar esto. Miren qué bonito. Pueden poner esas cosas allí. Esto lo compré en TJ Maxx por $3.99. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí creo que pondré los jugos de los niños. Pero así es como se mira, miren. Compré dos iguales. O creo que tres. $3.99 me costaron. Algunas botellitas de plástico. Para poner jugo. Aquí dice especialmente jugo. Pero yo lo voy a utilizar también para la leche. Porque la vez pasada que yo fui a Home Goose. No encontré nada para la leche. Y me costó $4.99. Compré también estas tablitas. Tengo tres tablitas. Ahorita les voy a enseñar la otra porque creo que lo tengo allá afuera. Miren. Me encanta este tipo de madera. No sé cómo se llama. Pero esto está hecho en Tailandia. Y me costó $14.99 en... Creo que fue en TJ Maxx o en Home Goose. No me acuerdo bien. Pero me encanta el color, miren. Aquí está igual. Miren. Esta es cuadrada. Pero igual aquí puedo colgarla. Me encanta este color. Este me costó $14.99. Y esto viene de India. India hace cosas muy bonitas. Me encantan las cosas que vienen de la India. Y creo que esta la compré en Home Goose. Aquí como les dije voy a meter tal vez frutas o jugos de los niños. Me costó $3.99. Ya luego les voy a enseñar cómo o qué. Voy a poner ahí cuando les haga el video. Y este me costó $6.99 en Home Goose. Les recomiendo mucho esa tienda. O alguno de estos días que yo vaya para allá, los voy a llevar al recorrido conmigo. Hay muchas cosas muy bonitas para organizar tu casa. Si a ti te gusta mucho la organización, puedes ir a esa tienda o a TJ Maxx. Siempre encuentro cosas bonitas por ahí. Está esta también. Y esta me costó $4.99 en Home Goose. Está esta también. Es diferente a la que pasó ahorita. Y esta la compré por $5.99 en Home Goose. No sé si la alcanzan a ver ahí. Esto me encantó porque trae su tapita. Creo que me han comentado que nosotros no podemos poner cosas en el refrigerador. Y dejarlas sin tapa porque es muy dañino. Entonces pues estaba buscando cosas así que tuvieran tapa. Pero no habían muchas. Así que las que tenían tapas me las iba trayendo. Miren, en TJ Maxx. Miren. Miren cómo está organizado ese refrigerador. Así quiero organizar mi refri muy pronto. Y ustedes me van a ayudar. Esta tablita pequeñita. Si ven las tres casi son del mismo diseño, del mismo estilo. Y esto también está hecho en la India. Lo compré en TJ Maxx por $7.99. Estas cosas las compré por separados cada vez que iba a la tienda. Y me gustaba algo. Siempre los iba trayendo y así. Les voy a enseñar cómo es que se ven las tres tablitas. Esta me encantó. Está bien bonita. Es súper chiquitita. Trae esto para que la podamos colgar por ahí. Miren. Y así es cómo se ven. Traté de que los tres sean fuera. Del mismo diseño. Y está esta. La más grande. La más grande. La más chiquita. De casi el mismo color. Miren. Y así es cómo se va a ver en mi cocina. La verdad es que amo las cosas de madera. Creo que ya lo he dicho mil veces. Ya no se los voy a repetir, amigos. Porque creo que ustedes ya lo saben. Entonces, pues, así se ve. Todo bien bonito. Miren. Qué bonito. Qué bonito. A ver qué más les enseño. Creo que eso ya se los enseñé. Este contenedor. Tiene tapa también. Y lo encontré en TJ Maxx por $6.99. Esto es para poner espárragos. Me imagino que también se puede poner este cilantro. Traté de buscar el que es específicamente para cilantro. Pero no lo encontré. Luego creo que me va a tocar comprarlo por Amazon. Pero me encanta el contenedor de cilantro. Por ahora, pues, tengo este para espárrago. Y quizás pueda utilizarlo para cilantro también. O pueda ponerlo algún otro vegetal o frutas. Ya les dije que lo compré en TJ Maxx por $6.99. Y lo que me encanta de esto es, como vuelvo y les repito, es que tiene su tapadera. Aquí también pueden escribirle para qué lo quieren. Por ahora no tengo el marcador. Y saben qué es lo bonito? Es que es BPA-free. Eso significa que no tiene ese tóxico que tiene regularmente el plástico. Comiendo mucho que cada vez que compren algún tipo de plástico, siempre lo compren con, que diga esto, BPA-free. Españoles, bisphenol. Siempre traten de comprar plásticos que no tengan ese tóxico. Ya que es muy malo para la salud. Por eso no se recomienda que usemos mucho plástico. Pero sí queremos usar plástico. Debemos utilizarlo sin bisphenol. En inglés sería BPA-free. Y esto... Lo compré en Homegoose y me costó $14.99. Es muy bonito porque pues tiene su tapadera. Y se ve así. Es su tapadera. Y esto más creo que es para las frutas porque tiene estos separadores. Y tiene esto también, lo puedes quitar. Y puedes ponerlo para separar, poner fresas o arándanos, lo que sea. Y trae esto me imagino para que la fruta no se echa a perder tan rápido. O si no, otro tip que yo vi es que pueden ponerle servilleta abajo para que sus vegetales o frutas les duren más. Pero me encantó este. Igual, porque tiene separador y porque tiene su tapa. Recuerden que yo he escuchado que siempre las cosas en el refrigerador van tapadas porque es muy dañino para la salud. Y así es como se ve esto. $14.99 en Homegoose. Miren que bonito. Y esto es para los huevitos. Pues nosotros comemos muchos huevitos en casa. Y esto está muy bien porque es de 28 huevos. Miren. Siempre suelo comprar como de 3 docenas porque trae su tapa. O bien lo podemos poner en uno de estos. Quizás que si me sobra algunos más los voy a poner por ahí. Pero, miren, esto está muy bonito. Igual creo que me costó como $8 o $7 y algo. Este lo compré en Homegoose. Estoy buscándole el precio pero ya no me encuentro. Miren. Muy bonito. Muy bonito. Y pues aquí este colado por acá. Que es para mi baño. Para poner el papel de baño. Y aquí igual podemos poner papel de baño. Miren, así es como se ve. Y lo compré en Homegoose por $14.99. Espero que lo alcancen a ver. Creo que lo último que les voy a enseñar sería este. De bambú. Es para refregar. Lógico, ayuda al medio ambiente. Y lo compré en TJ Maxx por $2.99. Está muy bonito, miren. De madera también. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Espero que hayas agarrado alguna idea de aquí o algunas cosas que puedas ir a comprar. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nuevamente, gracias por todo su apoyo. Les mando muchos abrazos y muchos besos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao.